Y en cuanto a los 1.500 vestigios arqueológicos hallados en Candelaria, dijo que hay una empresa que está encargada de hacer todo el estudio de la zona con drones y con equipo especial. Hay una empresa que está encargada de hacer todo el estudio de la zona y con drones. Se está haciendo un vuelo fotogramétrico y sondeos para determinar las capas vegetales y ver que no se destruyan vestigios arqueológicos. Entonces ese estudio ha llevado a que se descubran incluso lugares que no se tenían en existencia, donde se descubrió un importante vestigio en Candelaria. Candelaria